¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no le tienes que bajar la... ¡¿Por qué tanta maldad?! ¡¿Cállate al canal?! ¡Este piso! ¡No, mira vos! ¡No le tienes que bajar la... ¡¿Por qué tanta maldad?! Estos dos se están busteando ¿Sabes que no lo matas más? De repente el regi roguetaba duro como infancia y encidia No hay chance de que esto funcione bien Pero lo voy a intentar No hay chance de que esto pegue Llegaba a salir y era genio del fútbol mundial No Bueno, alguien no va a morir me parece Uy, que bien que la hizo Bájenmelo acá y por favor Que bien que la hizo Yo digo, voy a jugar para el equipo Le tiro un body press al regi roguet y me matan Mirá lo que es este equipo Peligro es eso No me importa nada No No No, eso va a clavar un 6-0 Y encima lo esquivo Una roca gigante esquivo Que apenas se puede mover Encima se va a jugar ahí Y ya se va a dejar que se va a ir a la testa, ya se va a dar la testa Y ahora se va a bajar a la testa Y ya se va a haber que ir a la testa Yo le pago antes de lo que me la pago No es una roca gigante Y en la roca gigante Bueno que es buena No puede ser Estoy hablando de la testa No puedo decir No puedo decir Yo creo que muy probablemente salga muy mal ¿Por qué todos tienen body water? No sé ¿Por qué siempre? ¡Qué coña! Todos mis bichos son débiles Pero miren, 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 miren ¡Oh! ¿De dónde sacaste eso? Qué buen bicho Regirobock Bicho noble La hiciste recontra bien, boludo Porque estabas en Corea y la maxiaste ¡No, este es tristísimo! Todos débiles a eléctricos, todos débiles a roca ¿Qué es este equipo? Eso era la jugada, güey Esta es como en las películas que llega el entrenador nuevo Y tiene el equipo que son todos malos Pero acá no hay nadie que mejore la situación Pero va a llegar el pibe y transfería de otra escuela A salvar la temporada Si, Peter, no ganas esta Estás pa' atrás Igual Tienes 0.75 de precisión Disminuida y velocidad Estás a menos 2 No, boludo No necesito Tienes cosquilla, mirá Mirá Rockpolis No, encima de esos clavos son críticos Más 3 ataques No, exacto Y bueno Si, por lo menos voy a hacer algo, boludo Porque el pibe de la roca es pre-violento No, mirá el motivo ¿Viste? Mirá, no le puedo penar a nadie acá Es tristísimo ¿Cómo es? Yo no tengo nada que perderla ¿Cuánto te saco? Bueno, pero tienen todo bueno Buen intento No mueve nada No, mirá los que no bajó ¡Qué criminal! No, yo no tengo nada que hacer acá Llego 22 a mi que no le puedo pegar tampoco ¡Por ribca! No le puedo ponernos No le puedo ... No le puedo Hacerle Por favor, me molesta No le puedo ¡ sleep! ¿qué me gusta hacer acá? No le puedo No pularme No le puedo No le puedo Se acabó tu reinado acá, eh. Mantena, soy Mr. Mike, me es pedófilo. Toca a los niños. Y los saca batería. Ah, pero baila bien. ¡Epa! ¡Noooo! ¡Por qué no dejás el Regirock! Era que podía matar a Hunter, boludo, y lo matás. No te la puedo creer. Ya lo tenía. Lo tenía ahí el Regirock. ¡Por ese rato me bajó como a vosotre, Smog! ¡Boludo! Y ahora que nos hacen... Pero ese rato era malvado. Cada vez que aparecía. Pero mirá, mirá la que me voy a sacar de la manga. Mirá, mirá, mirá. Va a tirar pie de Smog y me va a cagar. Voy a hacer algo por el día de hoy. Yo ya no tengo nada que perder. ¡Qué bien! Y ahora le puedo pegar yo también. No tengo nada que perder esa, boludo. Igual... Regirock fue MVP. Yo ya gané, chico. Mirá, como entre tres tipos lo tienes que bajar al coso de esta. 12 turnos. El tipo estaba más duro que no sé quién, pará. Yo ya gané con ese Regirock, yo lo adoro. Y si, mirá, yo tengo tres bichos, Kai tiene dos, Guardia tiene cuatro. Hago pa' trago, boludo. Hizo lo que le da. Pero bueno, ahora qué hago, chicos. Recién ahora estoy viendo, viste, qué otras opciones tengo. Ahora metas Regis. ¿A quién mando? Él no me avivea, boludo. Pasa que estaba así... No, mirá. Mirá. ¿No te pudieron dar otro equipo más? Por el... El telepapita Puffini, mirá vos. Esto lo concuerda. Si yo metí al Whizzing... Me iban a hacer... No, de Water. Pero mirá como lo... No, no te metes Tox Spice encima. En vez de matar al Tapu Puffini. Pero Puffini es buenita, Puffini. No me la tienen que bajar. Es linda. No me la puedo creer. Sí, porque ibas a tirar otro y después entra Mewtwo y a ver si por lo menos uno o dos muñecos se bajan. Yo también le había pegado el Whizzing. Qué malas ondas que son, boludo. Tras que les hago un favor... ¡Pero me tiraste las Spikes! Me mataste con eso. ¿Les hago un favor, boludo, con la mierda esta? Es que necesito que dure un poco en Mewtwo a ver si hace algo. Uy, se puso. Uf, puso picante. ¿Se tenía esta wea? No, no. Me aburrí. ¿Por qué no me subí la defensa, flaco? No. No. No, porque tiene este darkness. Pero por eso, mágica. ¿Quién te subí la defensa es o tierra o acero? Sí. Steel defensa física y tierra... Special defense. No, qué ataque de mierda que tiene este bich. ¿Será de Dios que siempre tengo un Durante enfrente? Ya, pero el otro era mejor. Este... Este es malo. Bueno. Nada, pibes. Para donde tenga que ser chafo. Primera impresión. Me tira el otro ataque choto de este... ¿Cómo era de...? Que se llamaba el... Ay, el... Golizopod. Golizopod. Sí, pero el... El tipo. Ay... Guzma. Un capo. Ah, Guzma, sí. No, ¿cómo un capo? El chabón estaba detrás de una mina que no le daba bola y por eso rompió los huevos, bro. No, no me digas eso que me pongo mal, Sergio, por favor. Igual todos en algún momento habremos sido un Guzma. Me dicen el corazón. Totalmente. Ay, Dios. El espacito. El espacito. El espacito. El espacito. Todo por amor. Un capo. Ya... ¡Ah, ah, ah, ah! Siendo de una fuerte conversión con Guzma, ahora. Así que... Ay, Dios. Ay, Dios. Me... Eh, a ver, a ver, a ver. Esto... Con este... Dale, el suara abajo y agarró. Agárrense. Agárrense de las manos. Yo voy a equilibrar un poco la balanza, ¿no? Me gusta ese daño. Ah, pero... ¿Qué gana de...? ¿Pero si ya lo mato? Tomato, Konya, queda con tres, el otro queda con cuatro, ¿viste? No. No sé si recuerdan que Peter tenía un Regirock. Y no le están pegando. No le están retribuyendo lo que hizo. Tienes que pegarle a eso. Luda, es que le tocó un megas. Pero bueno, yo les digo, si ese Regirock tenía body press, ¿eh? Llega a tener Drain Punch y era el mejor Regirock de la historia. Le tocó un megaequipo, mira eso. Qué poca memoria, qué poca memoria. ¿Cómo nos olvidan que hubo un Regirock que dijo, yo quiero matar a esto y se moría? No, para nada. Le tocó un equipo, ¿viste? Si no, es como que te den al Barcelona, boludo. Y si no ganás la liga, sos un fracaso. No, no. Chico, bajen la coña que me está tarjeteando. Sí, creo que es una buena razón para tarjetearte. Yo jugué con mis amigos. No. No. Uy, que viene ahí. ¡Ahí tiene! ¡Gente! ¡Por favor! ¡Abu, abu! ¡A ganar! Ya me lo consideraba mis amigos, chicos. Estas cosas no las hacen unos amigos. Lo dejo. Lo dejo en bandeja de plata, boludo. Paralais. A eso volví a... Mirá, qué bien que predije Protect. Qué bien que predije Protect, mirá. Me saqué las cosas de abajo de encima. Soy más rápido que Durant. Sí. Lo que está duros, no. Dios. No, igual no te mató a la gente. No te mató a la gente. No te mató a la gente. No te lo fuera de jodas. A ver. No mató a nadie esa cosa, mirá vos. Ah, votá, bro. Dando lástima a Durant, pero sigue en campo. Ustedes se dieron cuenta que los tres son tipo Acero, ¿no? No, no, o sea, no sé cómo carajo van a hacer para matarse entre ustedes, pero está. Y no sé, no sé qué les queda atrás todavía. Tiene un poder tipo lucha, no sé, tipo tierra, joder. Viviendo. No mato a nadie. Por favor, no te mató a la gente. No te mató a la gente. ¡Bien! Este es Tilly, se está sesteando, gente. Saca una guayette, Peter. Esto, chicos, no tengo más ganas de jugar. Lo lamento. Y mirá lo que le queda. No, ¿qué pasó? No sé por qué le toca a este equipo a este pibe, boludo. O sea, tres Pokémonazos le toca. Acá hay un problema. A mí me dan un Intellion, un Amphysand, un Wittermine y... Lo que pasa, chicos, es que yo pagué la cuenta de Shodom. Yo tengo Shodom Premium. Ya se nota. Ni un Pokémon legendario, boludo. Ni uno, ni uno. O sea, puro Pokémon es pedorro. Ese Rock Polish creo que me salvó la vida de fuera de joda. Ese Rock Polish fue todo. ¿Cómo es que eres más rápido que Reggie? No, pero dejé un Toxic Spikes ahí en el campo, rincha pelota el tipo. La verdad que sí, muy. Bueno. Uh. Vamos, Muto. No, Sergio. Lleva uno, viene Muto. Chau, Spikes. Chau, Terreno. La Spikes sigue en tu campo. No, la sacó de sacar, tira Defog. No, la que se sacó el Confi, la sacó de la galera esa, boludo. ¿Y por qué sigue? No sé qué hace Spikes ahí. No sé qué hace Spikes ahí. No, porque sigue al lado de Peter. Pero Defog no afecta a todos. No, afecta a Muto y a mí porque son los dos que yo ataque a Muto. Me saqué de mi lado y al lado de Muto. Ah, claro. Peter ya estaba muerto. ¡Me cagaste, Sergio! ¡Me cagaste! ¡No! Solo vi un boleto de Defog, Peter, que quedaste afuera. ¡Súper! Por algo lo guardé. A ver, listo. Tío, es loco. ¿Hasta cuándo te va a seguir saliendo pokémones? ¡Fuera de joda, eh! ¡Bestia, boludo! ¡Qué linda Dianzy! ¡Picho noble! ¡Hacemos un meme, boludo! Tocó un Dream Team, boludo, ¿entendés? ¡Tocó! No, no me subí a la defensa, pero es Dianzy normal, no es Mega Dianzy, ¿eh? ¡Está bien! ¡Pero es Dianzy, boludo! ¡O sea, como sea! ¡Es re defensivo ese bicho! ¡Ya te podías subir a la defensa! ¡Vamos a niveles peligrosos! ¡No, ¿por qué no tienes que llegar a Drey? ¡Porque estamos en terreno! ¿Cómo querés que hagas? ¡Pero tenías que intentarlo igual! ¡¿Qué?! ¡No, tiré Defog! ¡Vamos, Mewtwo! ¡Bicho por vos! ¡Dale, Mewtwo! ¡Dale, Mewtwo! ¡Vamos, vamos! ¿Se olvidan que Konya tiene dos bichos todavía, no? ¡Sí! ¡Tengo un Kingler! ¡No sabés lo que ayuda! ¡Yo le tengo miedo a Kingler! ¿Qué querés que te diga? ¡Vamos, Mewtwo, eh! ¡Sin miedo al éxito, papi! ¡No! ¿Por qué? ¡Está defectuoso mi Mewtwo! ¡No! ¡Mirá como que targetean los dos al Kingler! ¿Qué les hizo Kingler? Igual en el próximo turno, pobre, mueren... ...Mewtwo, así que... ...Noctol... ¿Qué haces, Nene? ¿Qué haces? ¡No! ¡Permiso! ¡No! ¡Recover! ¡No! 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 ¡Me cagaste Sergio! ¡Tenía que morir con el Poison! ¡Mu** Me lo bajo la manga! ¡Muy buen turno, boludo! Ya se me... ¡Se cagaste Sergio! ¡Uy! ¡Lo que pego se ha roto! ¡Pero es que es un Oxidrido en esta lado! Saco... ¿Cuánto le sacó, boludo? 55 de la vida No, me lo mató Thunderbolt No sé si lo matás No, estoy amaxiado No, tirá magia, noctul Chicos, esta era mi victoria Tirá magia, noctul Era mi victoria, chicos Un equipo chetadizo Ay no, Sergio, no Si, noctul, si Me desaparece el Kingler, como tanqueó El Systra y Gajig en terreno Si, si, hizo bien el aguantar Porque le pasaba mal No puedo creer eso Ya, tirá otra Chico, mató el Kingler acá Y ya está, gané esto, esto es mío No estoy usando mucho la consola Francamente, me compré el Octopath Traveler Y si la habré metido 16 horas Fue mucho, creo Chicos, chicos, chicos Tengo un Toon ¡Me salió un Toon de los Genny! ¡Sale! ¡Sale! ¿Por qué te sale Shiny? ¿Por qué? ¿Es Shiny? No me sale nada Shiny acá No me puede tocar eso No me salen los Genny en el juego Me salen el Showdown Pero lo comparto en el grupo Bueno Te tocó eso Y a mí me tocó esto, mira Que no jugué nunca Pero dicen que está bueno Es el Undertale Yo tampoco, nunca la jugué Parece con el juego igual Si, Indy, tengo el Stardew Valley Que ni siquiera lo empecé a jugar Lo compré más que nada No, mira como me predisco el Switch Este muchacho Te pico, ¿eh? Sí Ah, y un juego que me descargué Que todavía no lo jugué Eh, que se llama Papers, Please Básicamente vos Sos un tipo que trabaja en aduanas Sí, sí, sí Y está bueno porque está muy bien armado Y te metes mucho en la situación Como que sos un tipo que labora en aduana Y va la gente Y vos tenés que ver si tiene todo en orden Si pasa o no pasa Y es como que te ponen a prueba, ¿viste? Ponerle En una un tipo que tiene todo en orden, todo legal No No, porque ya había preparado una jugada increíble Yo sabía que algo venía para mí Eh, 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 eh ¿Qué pasó? Peicot hizo 14% Es Lightball Sí, era el cartulín Era mi exequito No le mete onda El Pikachu mata legendario O sea, que en estos días estaba viendo unos capítulos de Cuarta Gen, viste Y de Lash Me enseña al Pikachu Tipo, rotar en el aire Para ganar más fuerza Y golpear más fuerte Dice Freddy ¿Qué onda? No le veo fallo a su lógica Ah, me borró ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuánto rota ese Pikachu? ¿Qué nivel es? Cuenta, cuenta, bien No, ¿por qué? ¿Qué rompimos? Muchacho, usted no puede hacer eso Usted se tiene que arrepentir de lo que hace Yo tengo una jugada para hacer No, es Playdoll me va a matar, boludo Esa es la jugada ¿Qué va a matar de Playdoll? ¿Qué te da cuenta? Cuenta, todos están levitando ¡Va, mamá! Casi me mata Lo que pega el Pikachu es... Sí Y verá, claro Eres lo peor, Sergio Fue con todo el amor que le tengo a Pikachu eso Esto claramente es el perro musculoso con Tundun, Rayquaza, Pikachu y a Claydol ahí, el pequeño Chimps Ah, por qué tanta maldad, por Dios Ahora sí que me complicaron un poquito la existencia, eh La conciencia de la madre Creo que esta es la mejor jugada, porque... ¿Va? ¿Un Klepki? Me gusta Me olvido de ver qué otras cosas tengo yo Tengo un equipo interesante aquí Yo no, pero bueno Le metemos onda No, no, pará, boludo ¿Por qué tanto me haces mi fiada, tío? Una mita querida Yo me hacía que es un duro bajado Rayquaza Y digo, bueno, tiro al pauta Estoy al horno Estoy al horno, al horno con papas fritas Ay, chalvo Si alguien tiene Defog, lo puede tirar para este lado, eh Como bueno, es un lugar muy amistoso para mi Claydolet A ver, ¿tendré terremoto, che, acá? No quiero decir nada, pero nos estamos matando entre nosotros, mejor dicho Ustedes me están matando a mí Manga de forros Y Peter Ah, en el turno 5 Kay, yo te explico Yo te iba a hacer poder para el Zunduru Si me metiste un fakeout que lastimo fuertemente a MixEquidor Gente, yo le explico una cosa Me salía un genie en random O sea, hay que ver cuánto es la chance, viste, de que te salgan un genie en random de Showdown, pero... O sea, esto... Lo mío es... Es como atrapar un genie en el juego Ah, en generalmente nunca vié un genie, pensé que no, no te lo puedo ver A ver, ¿qué hacías en el colegio cuando venía con zapatillas nuevas? Es la primera vez que veo uno, pensé que no, no había Que por defecto iban sin shiny ¿Qué hacías en el colegio cuando venía con zapatillas nuevas? Nooo, coño, nooo Y bueno, tenés un fan de lo nuevo Totalmente Tenés un fan de lo nuevo y está ahí Nooo, coño, nooo Ibas en el micro re hermoso y te pisaban todo Un clásico ¡Veas cobarde! Mirá como veo a mí ¿Qué es esto? No tienes razón de ser Coña, no decías nadie atacaba al Tyraniter ¿Por qué? Eso te pasó por abrir la boca No ataque a nadie ¿Por qué? ¿Por qué tanta maldad? Mucha agresividad en este turno Nooo, coña Nooo, la cantidad de daño que le hizo ¿Puedes sacar a mi Claydor? Porque no era un lugar amistoso para él No No, le iban a pegar bastante fuerte Igual te quitaron del mel Nooo, boludo ¿Por qué te proteges? ¿Pero cuál es el miedo? ¿Que?! Poco Jajajaja ¡Ay, qué buen turno! Se protegían los vagos, no entendían nada, loco Y porque lleva un Rhyperion al lado Y el mate Se tiraba a Gigadrim y me mataba de una No No tenía nada Lo metí pensando que era Gigamax y no lo era A ver qué me da más miedo de todos acá No creo Yo creo que esta es la jugada No 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 ¿Como es? Bien, 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 bien Bien ¿Dónde esta una jugada? No Tengo que Ay, claro que está encoreado, qué bonita Chao, Zaytruz Anchor para todos No, lo que pegó eso Eso es Lifer, ¿no? No es Lifer, es el Mayushimoshi No, no Mira cómo ya empezaron a ver el roster A ver a quién saco, me parece que tengo que hacer un switch Oh Pero por qué No, boludo, ¿por qué me hicías? La puta madre, está Las dos de defensa Tiene las estadísticas a ese Glendi, boludo Yo creo que se olvidan de algo ustedes Lo soplás y se muere Está en 0.67 de Special Defense Ahora todo sale bien Ah, faltaba yo jugar Ustedes se olvidan que ya tengo Anchor O sea, yo le iba a tirar este Disable al Wishiwashi Y se iba, viste, a comer alto Struggle Pero no Y Morpeco, vamos Y Morpeco, qué carajo O sea, es... El Pikachu que pasó más por al lado de la historia de toda la generación de Pokémon Más que Molga, mirá Sí ¿Vale no es mala la habilidad, eh? Solamente que acá La habilidad no hace nada O sea, solamente cambia, viste, el ataque ese de tipo eléctrico, tipo siniestro No, ¿por qué? Es el Glendi entró a ser absolutamente hilada Se está acabando de frío, nomás Sí Seguila y está haciendo de la chuta, boludo No le importó nada Me gusta que Glendi no hizo nada Está ahí, no pega, pero molesta, nada más No, pero así está, ni mal Ah, me acuerdo que en sexta gen me parece que estaba en Un Uber De la Mega Puede ser Y pasa que no había movimiento super efectivo contra él No sé, si alguien quiere sacar al Tileritar S del camino No sé, si alguien quiere sacar al Tileritar S del camino No, vendría a Tap bien. No, encima me flinchía. Mira como me targetean los dos. A mí también me cae demasiado mal ese tiranitar, pero no puedo pegarle. Yo necesito que alguien le pegue, por favor. Tienes a Rayquaza, claro. Claro, sí. Contra dos rocas lo tengo que traer. Me llevo el jefe. No. Igual creo que no me matas, o sí. A ver. No, si no te lo tengo ni con que pegarte. Y la tetea Ice Punch en sí. Mira vos. Bueno, me hicieron enojar, gente. No. No, no. Me enoje. Lo que pasó? No, no. Coña va por game, por game. Contra un tiranitar y un Rhyperior. Pero dale, vamos por game. No. Hay que matarlo. Porque nos hace dos hijos. Lo venidram. Tiene velocidad extrema. Lo bueno de la Ion es que no nos pueden matar a todos al mismo tiempo. Sí, no puedo. No puedo matar de Rhyperior. No puedo matar de Rhyperior. No lo tienes que matar. Ah bueno. Ah bueno. Ah bueno. Es que era muy buena. Gracias. Me mandaron a la hoguera a mí solo. Todo el mundo aprentó, boludo. Le botó que was simpático. La manqueaste, Sergio. Ahí, la manqueaste vos ahí. Tienes que haber metado un protec. Ay, ya boludo. Ah, la posta. Es la posta. Es muy buena. La voy a bailar. Tranqui. Muy bien, está muy bien. El pueblo se protege, papá. El morpeco ese no para de pechogar contra protege. Es una cosa increíble. El morpeco está totalmente enojado. Está desquiciado. A veces los tipos que están sin remera en mitad de la ruta. Gritándole a todos los autos que pasan. Igual Sergio está recontra bien posicionado porque... No te creas. Yo por eso le voy a pegar ahora. Tiene 3 vías. Yo tenía a Tyrannitar que era lo único como que le podía hacer daño a... A este muchacho llamado Beastars. Pobre, mi morpeco. No molestaba a nadie. Nooo. No te mataba. ¿Qué pasó de repente? De repente Luis Iwasi se adueñó de la cancha. De repente yo perdí ya 6 Pokés. El mejor Butterfree de la historia. El mejor Butterfree de la historia. Pero... Escuchá, escuchá el problema. ¿Qué hago? Un Save of Light con 3 ataques pranksters y un Line 1. Enfrente de un Tyrannitar. ¿Qué hago? Nooo. Era como sabía. Esta cosa... Esta cosa no se vale. Nooo. 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 El Ranchu se protege, digo yo. Nooo. 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 Pero esta... ¿Qué es mi disfrazo de acá? Vamos a quirem, vamos a quirem. No, pero nada boludo. ¿Por qué se ponen todos grandotes? Uh, mini Washi. Oh, si lo rompieron todos. ¡Opa! Vamos a quirem, vamos a quirem, vamos a quirem. No, el pobre Wishi ahí no había que hacer. Fuerza por respirar boluda, mirad como va nadando. Es medio del lado del montaje. Mira la garita. Igual bien el Wishi, eh. Dentro de todo. No puedo hacer nada. Tuvo que haber estoneado quizás. El Wishi Washi se fue por la sombrita. Oh, no. No, y esto? Pobre el pego de repente. ¿Qué carajo pasó acá? Al que uno está como quiere. Eso le pasa por no correspetar al Wishi Ay muchachos, muchachos A ver Eso yo, ¿no? A ver Ah, tranquilo Tenía un Latios esperando atrás Pienso que debería ser así Sí, me parece A ver A ver si me sale Uy, no Mirá lo que tenía guardado Perdón Ah, entra y ataque Es lo que me pegó, no me gustó Se picanteó, eh Ah, Poligón, saca ese Paralys No, Poligón No, mirá el crítico Este es el crítico Ojo Creo que el Poligón atacó algún turno todavía Se atacó el turno pasado Traelo No, ¿por qué? Paralysen, paralysen No, Poligón No, Poligón ¿Cómo te estás pecheando? Capaz si te deja captar tres protex por turno No, la recosmó Y encima atacó al QNM el otro A mi si el otro es mas rapido Yo pensaba que flashe que tu kill me era mas rapido No, no No si nivel 72 me saca 8 niveles el cozo este Aparte le quiere 2 pokemon al otro Oh ya esta No, no, por que? Que estamos haciendo? Como permitimos que pase esto? Que es lo que esta pasando? Uy si El estareo cósmico se ha comenzado Anchanchanchan Opa? Predecido? Opa Anchanchanchan No se murió Poligo No va a ganar pero al menos viste? Ay Poligo Por que eso? Por que la pecheas tanto mijo? Cuidreo la monia Ay no No eh Esto no Esto lo voy a dar todo lo que pueda Yo no puedo creer Lo que estoy viendo Yo no puedo creer lo que estoy viendo Yo no puedo creer lo que estoy viendo No se que es peor No se que es peor Note No 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 No